Hola queridos suscriptores de mi canal Libro de Sombras El día de hoy vamos a hablar del 5 de copas de los arcanos menores de Raider White Bienvenidos a la escuela de Raider White Hay ciertas cartas de tarot con tuyas imágenes evocan emociones negativas de inmediato El 5 de copas tiene este peso Es una carta que significa pérdida así como dolorosos desafíos que surgen de una pérdida en particular La carta parece una figura a una persona que lleva una capa negra Ella esconde el rostro en el que parece ser una desesperación Hay 5 copas del suelo, 3 de las cuales ha caído mientras las otras 2 permanecen de pie La persona sin embargo parece no darse cuenta de que hay dos tazas de pie Y está demasiado ocupado llorando sobre las que se han caído Hay un río poderoso que influye entre él La casa del castillo de la estancia indica un torrente de emocionales Lo ha separado de su hogar La figura y representación del 5 de copas Este 5 muestra un hombre con una larga capa negra mirando hacia abajo 3 copas se han caído volcadas simbolizando tus decepciones y fracasos Detrás de él las 2 de copas representan nuevas oportunidades y posibilidades Representa nuevas oportunidades y posibilidades Pero debido a que él está conectado a sus pérdidas Las copas giradas en exceso Es momento para las oportunidades disponibles para él En el fondo de un puente se cruza un gran río Y que fluye y conduce a la seguridad del castillo O a la casa del lado opuesto a la orilla del río Si tan solo pudiera moverse hacia las copas giradas El 5 de copas en vertical Esta carta simboliza la decepción Los sentimientos que surgen cuando las cosas van diferente A como esperabas Te sientes infeliz de una determinada situación Haya resultado realmente de maneras esperadas Hacia las perspectivas más positivas En el que viviendo el pasado Induciendo sentimientos de autocompasión y presentimiento El agua que realmente se derrama a las copas de nuestros posibles Que hayan perdido la oportunidad También muestra problemas principalmente emocionales No material o financiero Su significado muestra que puedes tener ciertos problemas Para dejar ir las cosas que están en él Tu significado muestra Si no estás dispuesto a aprender los errores Que ya has cometido La carta a menudo refleja que una persona que está Atrapada en su pasado Y que es absolutamente incapaz de seguir adelante Esto significa que tienes una alta posibilidad De desprenderte a nuevas alegrías Que te puede traer el futuro El 5 Aparece a menudo en la lectura de Tarot Cuando Una significación o un salido como esperabas Te sientes triste, arrepentido, decepcionado En lugar de seguir adelante Con tu vida estás eligiendo revolcarte En tu propia autocompasión En todo lo que puedes enfocar Ahora mismo ha salido mal Está fallando Cariño, es hora de construir un puente Y supéralo Claro, si tienes sensaciones Esto establece un límite De tiempo para tu autocompasión Y reúnete Y sigue adelante En esta carta también sugiere Que estás atascado en el pasado Y no puedes dejarlo oír Las viejas heridas Y los recuerdos amargos Están inundando tus pensamientos Mientras piensas lo que sucedió Todo salió mal Puedes estar culpándose a ti mismo Y servirte de víctima En circunstancias de la vida Estos pensamientos Y emociones negativas Están frenando su máximo potencial Y deben ser liberados Para seguir adelante De un cambio positivo Perdón en clase Tanto de ti como de los demás Si te sientes decepcionado Por las acciones de otra En cuenta dentro del corazón Perdona a esta persona Liberándose de la decepción Si estás decepcionado contigo Mixto Sabes lo que hiciste Lo que pudiste Dadas las circunstancias Habrás aprendido tus errores Recuerda también Que la retrospectiva Es mucho más clara Que la previsión La sabiduría El momento que se presentes Obtiene errores del pasado Reflexiona sobre lo que te llevó al punto Y comprende las lecciones importantes Que puedan tomar experiencia Incluso cuando las cosas van en forma Que se espera Siempre hay algo positivo Si se puede Cinco de las copas Está mostrado Aunque parece Las cosas No van bien en el momento Las nuevas oportunidades Posibilidades Que se esperan Son de Estés listo Y ahora Alejar tu mentalidad En el que salió mal El cambio Enfócate Y puede Bien El punto adelante Sobre lo positivo De la vida Las muchas bendiciones disfrazadas En este momento De manera invertida Significa Muestra una recuperación significativa Del arrepentimiento Así como la aceptación adecuada Del pasado Estás empezando a darte cuenta Que todas las implicaciones De tus acciones Finalmente han llegado A las lecciones Que se puede aprender De tu experiencia Incluso puedes Comenzar a Reconocer el valor En general De la experiencia dolorosa Que tuviste En el esquema Incluso puedes Comenzar a Reconocer El valor general De la experiencia dolorosa Que tuviste En el esquema Más amplio De las cosas Estás viendo En el sufrimiento La pena Soporte Que dieron fuerza Y te impregnaron De resiliencia Estás listo A recoger Dos copas Restantes Que aún está llena Para continuar Tu vida Con toda Su fuerza Esta carta Invertida Sugiere Recientemente Has sufrido Un contratiempo Personal Una decepción Está todo listo Para hablar Con otros Sobre lo sucedido En lugar de Eliges Mantener Sentimientos Para ti mismo Para ti mismo Las personas Que rodean No pueden Darse cuenta De cuánto Estás sufriendo En este momento Para ayudarte En el momento Difícil No debes Tener el miedo De pedir ayuda Y hablar De alguien De confianza Tú puedes Tú puedes Encontrar Que disminuye El dolor Emocional Tienes Que estar Preocupado Eres Un fracaso No quieres Que los demás Sepan Que has tomado El camino Equivocado Mucho De lo que está En tu mente Encontrarás A partir De sus Más amplios Cosas Estás viendo En el sufrimiento La pena Soportaste Te cedieron La fuerza Y te impregnaron De resiliencia Estás listo Para recoger Las dos copas Restantes Aún Está llena Para continuar En la vida Con fuerza Esta carta Invertida Te sugiere Que recientemente Has sufrido De un comportamiento Personal De ejección Y no estás Del todo listo Para hablar Con otros Sobre lo que sucedió En lugar Eliges Mantener Tus sentimientos Para ti mismo Las personas Que te rodean Y no darse cuenta De cuánto está Sufrimiento En este momento Para ayudarte En este momento Difícil No debes De tener miedo Y pedir ayuda A hablar A alguien De confianza Tú puedes Encontrar Que disminuye El dolor Emocional También Puedes Estar Preocupado Porque Eres un Fracaso No No quieres Que los demás Sean Has tomado El camino Equivocado Mucho De esto Es tu mente Y encontrarás Para compartir En solo Contratempo Temporal Que se puede Superar También Puedes Sentirte Culpable O vergonzado Por lo que sucedió O culpándote A ti mismo De los errores Cometidos La invitación De la carta Invertida Es que te perdones Y sigas Adelante Sabes Que hiciste Lo mejor Y que pudiste Dadas circunstancias También ser La oportunidad Perfecta Que practicas Que practicas El ritual Para las experiencias Posteriores Deje 5 Tiempo Recientemente Descubrirás Que te sentirás Más optimista Con respecto Al futuro Y comenzarás A comprometerte Nuevamente Al lado Inspirador Creativo Sentimental De la vida Si quieres Que Bueno Es todo Lo que les tenía Que decir El video Se hizo Bastante Largo Y Gracias Suscríbanse Regálenme Un like Y compartan Y escuchen Toda esta escuela